El Ejecutivo Panameño ha sostenido reuniones con la Junta de Directiva del Partido Político Molirena, miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y continuarán con miembros del Partido Popular, según informó el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. He dado instrucciones al Ministro de la Presidencia para que se reúna a la veredad posible con los representantes de gremios, partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil a efectos de explorar con todas esas importantes fuerzas políticas, económicas y sociales la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. La idea de estos encuentros, según Varela, es recolectar las inquietudes y aprehensiones que puedan tener los distintos grupos en cuanto al posible llamado de una elección para una Asamblea Constituyente paralela. El gobierno prevé que el proceso de consultas podría culminar la tercera semana de junio. Posterior a ello, el Presidente panameño hará las evaluaciones, junto con el Gabinete, de si conviene o no convocar a una Asamblea Constituyente paralela. Será en el mes de julio cuando el mandatario Varela podría presentar el proyecto de Asamblea Constituyente paralela al Parlamento, quienes tendrían que aprobarlo por mayoría absoluta para que se incluya una quinta papeleta en los Comisos Generales de mayo de 2019 y se escojan a los 60 constituyentes que elaborarán la nueva Carta Magna, que además deberá ser sometida a referendo para que entre en vigor. La Constitución panameña, que se redactó en 1972 durante la dictadura militar y se ha modificado varias veces desde entonces, establece en su artículo 314 que la Asamblea Constituyente debe ser convocada por el Tribunal Electoral a petición de la Asamblea Nacional o tras una consulta popular. El Tribunal Electoral a petición de la Asamblea Nacional El Tribunal Electoral a petición de la Asamblea Nacional